Hola, soy Jorgelina, les voy a contar el cuento La llave de Josefina de Iris Rivera. Hay gente que no tiene paciencia para leer historias. Acá se cuenta que Josefina iba caminando y encontró una llave. Una llave sin dueño. Josefina la levantó y siguió andando. Seis pasos más adelante encontró un árbol. Con la llave abrió la puerta del árbol y entró. Vio cómo subía la savia hasta las ramas y subió con la savia. Y llegó a una hoja y a una flor. Se asomó por la orilla de un pétalo, vio venir una abeja y la vio aterrizar. Con la llave Josefina abrió la puerta de la abeja y entró. La bolló zumbar desde adentro, conoció el sabor del néctar y el peso del polen. Y voló hasta un panal. Con la llave abrió la puerta del panal. Abrió la puerta de una gota de miel y entró y goteó sobre la zapatilla de un hombre que juntaba la miel. Hay gente que en esta parte ya se aburre y no lee más. Pero la historia dice que con la llave Josefina abrió la puerta del hombre y entró. Y sintió lo fuerte que quema el sol y cómo se cansa la cintura y que el agua es fresca. Y con la mano del hombre acarició a un ferro común y silvestre. Con la llave Josefina abrió la puerta del perro y entró. Y les ladró a las gallinas, al gato y al cartero. Y después abrió la puerta del cartero, del gato, de las gallinas, de la lima de uña, de las tortas de crema, de los banquitos petizos y de los grillos. Hay gente que a esta altura ya se fue a tomar la leche. Pero la historia dice que cuando estuvo segura de que esa llave abría todas las puertas, Josefina abrió la puerta de Josefina y entró. Se sentó en el banquito petizo y con la lima para uñas se puso a hacer otra llave distinta a la primera, pero igual. Después se quedó sentada en el banquito pensando, Josefina quiere elegir a quién darle la segunda llave, porque no es cuestión de entregársela al primero que pase. Así porque sí, pero si vos todavía estás ahí, si no cerraste el libro y no te fuiste a tomar la leche, acá la tenés. Tomala, porque dice Josefina que la llave es tuya.